Amigos de YouTube, espero se encuentren bien de salud al ver este video Doy muchas gracias a todos los que han visto mi video, lo han compartido y se han suscrito En este video voy a explicar como hacer sillas con tapas de gaseosa o cerveza Vienen así, entonces primero tenemos que abrirlas para que nos quede así Procedimiento es fácil, con un martillito Lo damos primero, le colocamos aquí el dedo y le damos doblando hacia afuera Ya después de que la tengamos hacia afuera, entonces la volteamos y le pegamos por la punta Y así le seguimos dando con el martillo, hacerle una parte metálica o bueno, si hay un piso duro Pues no pasa nada, entonces que nos vaya a quedar así Bien machucadita, pues yo lo hice en una parte metálica Para que no me quede tan arrugada, que bien machucadita Una parte metálica plana, ¿no? Y que no esté corrugada Entonces me va a quedar así Entonces el procedimiento es siguiente Cojo una latica previamente ya abierta Cojo otra Esta la tengo volada como a 90 grados A la mitad Pero la otra tengo que volarla bien Entonces el procedimiento es La volamos pero bien Así que nos quede bien así Y nos va a quedar así Como una empanada pequeña Entonces Cogemos la latica esta reona y la Previa y la otra la metemos aquí Lo mismo hacemos con otra lata Esta la tengo previamente volada Obra, completa Y La coloco ahí Ahora si Tomo la otra lata Y la volo a la mitad Queda a 90 grados Y la vamos a meter Acá en este lado Va a quedar así Esto puede ser el espaldar O para colocarle las patas de la silla Ya viera cómo las cogimos Entonces previamente cojo otra lata Esta no la tengo volada Entonces la voy a la mitad Y hago la misma Al otro extremo Tener cuidado que no nos vayamos a cortar Al hacer esta operación Si es un niño que esté asesorado por un adulto Entonces nos va a quedar así En este momento En este momento Claro que falta Cogemos otra lata y la volamos bien Pero va a quedar así como una empanadita La volamos bien Toda que nos quede La mitad Y la vamos a colocar aquí De este lado Esta la colocamos en la que está doblada La colocamos en este extremo Ahora cogemos Ahora cogimos otra Que esté bien doblada Ya como una empanadita Y la colocamos al otro lado Para que no nos vea la línea Esta blanquita Entonces la boteamos Que nos quede hacia adentro Listo Por ese lado Ahora cogemos la otra parte Y aquí Cogemos otra previamente doblada Si está bien doblada La ajustamos con los alicates Para que no nos vaya a desarmar Y la colocamos al otro extremo Ahora cogemos la otra lata Previamente doblada Que nos queda como una empanada La colocamos en el otro extremo Como que tenga una parecida a una rojita Listo Esto nos va a quedar así Puede quedar Butatequito Entonces como dije que era una silla Pues la silla la vamos a completar Doblada o la mitad No se si la alcanza a ver bien Que quede a la mitad No toda la mitad Y la colocamos En un extremo Por el lado de encima No por las patas Sino por el lado de arriba En medio de esas dos La colocamos Y nos va a quedar así Cogemos otra latica Previamente doblada Bien Toda Y la colocamos Ahí Pues Colocamos En este extremo Lo mismo Otra latica Ya la tengo previamente doblada La metemos Por la mitad de la lata Va a quedar así Ahora Ahora le colocamos Otra aquí En medio En medio de estas dos Con paciencia Va a buscar La edición De las otras Realmente Si Va a quedar así Bien Aquí no va a quedar la sillita Bien Ahora la silla Miren Como la vemos De lado De quedar así Aquí la Podemos Colocar Redonda Aquí Para que no nos quede Esta punta Entonces Le colocamos Una Ya previamente Volada Si necesario No volarla Mucho Para que no nos Y la metemos Acá Tratamos de meterla Ahí con mucha paciencia Nos demetamos La otra No pasa nada Lo armamos Y me va a quedar así Plano Para que no nos Vaya a quedar Estas puntas Como las ven acá Entonces Hacemos lo mismo Colocimos Una previamente Volada La mitad Y Hacemos lo mismo La metemos Por la mitad Mucha paciencia Es paciencia Para hacer esto Como les dije Para los niños Tiene que ser Con ayuda De un adulto Para que no se vayan A cortar Los adultos Lo pueden guiar Entonces Aquí la podemos Endrezar Y como ven Nos va a quedar así ¿Ve? Tan fácil Y nos podemos Recrear Aquí también Podemos hacer No la creemos Redonda Entonces La esta La volamos La tengo en la mitad Pero la voy a Volar bien Entonces La voy a meter Por la mitad De estas Y nos va a quedar Así Listo Si no Va a quedar Pero parece que Nos queda más bonita Con esta Redonda Así Bueno amigos Espero les haya gustado Este video Lo compartan Y lo compartan Con sus hijos Aquellos padres de familia Para que sus hijos Tengan idea De como se puede hacer Manoblidades Con las tapitas De gaseosa Espero les siga Gostando los videos Y se suscriban Me apoyen con la suscripción Y compartan los videos Le den like Gracias para todos Y bendiciones Chao Gracias